La orden del juez, el partido en marcha. Lo marca con falta. Tarjeta amarilla señores, fuerte de tiempo. Busca el arco. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Y sigue con el balón. Se escapa por la banda. Salta y remata de cabeza. Esto será saque de arco. Qué bien se anticipó a los defensores para cabecear ese centro. Un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más. Sí tiene un buen centro. Puede estar el gol. Está solo. Tiene que ser gol. Muy firme la defensa. Señores, vamos llegando a la media hora de juego. Muy bien jugada esa pelota. Muy buen trabajo defensivo. La jugada no progresa. La recibe. Así se protege el arco. Pasa al medio. En línea marca el fuera de juego. Esta vez fue upside. Pero queda claro que es un equipo con muchas variantes de ataque. Un pase como ese puede romper la defensa en dos. A ver qué hace ahora. Atención. No estuvo sutil. No terminó bien esta jugada. Le faltó precisión al remate. Nada más. El contraataque fue excelente. Solo le faltó una definición acorde. Intercepta justito. Buscó el hueco. Buscó el hueco. Señoras y señores. Llegó al final. Nos vamos al descanso. Encontraron muchísimos espacios en la defensa rival. Y jugaron muy bien en la tarde. Suena el silbato después. Y comienza la segunda mitad. Para los que recién se unen a esta transmisión. No se preocupen amigos. No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora. Se viene la contra. Atención. Mantiene la posesión. Falta clara. Infracción. Una nueva oportunidad de pelota parada. Llega justito para cortar. Allí quedó en posición adelantada. Ay, 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 adelantado por un poquito nada más. Ojo con jugar tan al límite. A ver. Van a meter un cambio. Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Gran quite. Ahora puede salir de contra. Ahí está. Viene. Buena reacción del arquero. Aunque no haya podido evitar el tiro de esquina. La juega corta para asegurarla. Se viene la contra. Atención. 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 ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores. ¡Goloso! Sorprende a todos poniéndose en ventaja. No hay otro jugador en el partido que sea capaz de algo así. El arquero se quedó embolado. ¡Gol! 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 En línea marca el fuera de juego! Esta vez fue offside. Pero queda claro que es un equipo con muchas variantes de ataque. Un pase como ese puede romper la defensa en dos. Así no, perdió la pelota. ¡Gol! 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 Lo separa un gol Ahí va Habrá córner señores Lindo centro al área, atención El artero se queda con el balón El árbitro consulta su cronómetro Y es el final Una actuación fantástica de los jugadores Que hoy se esforzaron al máximo Señores, el duro trabajo En los entrenamientos Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info